Entrega alcalde de Jalpa de Méndez Francisco Javier Cabrera Sandoval, uniformes, zapatos y accesorios para el personal sindicalizado. Jalpa de Méndez, Tabasco, a 2 de agosto del 2016. El alcalde de municipio de Jalpa de Méndez, Francisco Javier Cabrera Sandoval, acompañado por miembros de su equipo de trabajo, así como de los dirigentes de los dos sindicatos de trabajadores, llevó a cabo la entrega de uniformes y equipo de trabajo a 522 trabajadores sindicalizados que labora en diferentes áreas del ayuntamiento. Con estas acciones la primera autoridad va cumplimiento a una de las condiciones generales de trabajo, reconociendo la noble labor que los empleados hacen en beneficio del municipio de Jalpa de Méndez, orgullo de todos. A partir de las 10 de la mañana, la comitiva presidencial llegó a la Casa de la Cultura, profesor Andrés Uling Guzmán, encabezados por el alcalde Francisco Javier Cabrera Sandoval, Carlos Alberto Gutiérrez Torres, director de administración, Mabel y del Carmen Torres Izquierdo, síndico de Hacienda, regidores, el secretario del ayuntamiento, Román de la Cruz Isidro, los representantes de los sindicatos, Ángel Castillo Alcudia, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y del Municipio de Tabasco y representante Mercedes Velázquez García, líder sindical, Francisco Sánchez Castellano del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, representante de Luis Madrigal Sánchez, líder sindical. Durante su intervención en el EDIL, Francisco Javier Cabrera Sandoval, dijo que cumplimos una acción más del gobierno, de este gobierno comprometido con su gente, con sus trabajadoras y trabajadores, velando siempre por el respeto a sus derechos y reconociendo su esfuerzo y dedicación.